que se hacen populares alrededor del mundo y quiero que vean uno que está muy, pero muy loco. Beso o patada challenge. Pero la patada no es en cualquier parte. Es básicamente como jugar piedra, papel o tijera. Pero si ganas, te toca besito. Y si no ganas, te toca patada. ¿En dónde creen? ¿En dónde? Ahí, ahí, donde más, donde más duele. Justamente ahí. Bueno, este joven youtuber estaba haciendo el challenge completamente. Exactamente, pues grabado. Y esta mujer con la que estaba jugando, esta mujer practica karate. Entonces, le dio una patada bien dura. ¿Y qué es lo que le hizo? Pues le dio en un testículo, el cual se lo tuvieron que extirpar. Esto debido a que la patada fue demasiado, demasiado fuerte. Este hombre, chavo, lo que dijo es, ¿sabes qué? Yo me voy a grabar. Yo lo que hago todo siempre es real. No se está fingiendo nada. Y no me siento menos hombre porque me quitaron un testículo. Yo puedo procrear, puedo tener relaciones. Pero, pues bueno, es algo que me tocó vivir. Oye, a ver, ¿pero qué les pasa por la cabeza hacer este tipo de retos en el cual nada más estás exponiendo tu vida? Y que tú estás poniendo un ejemplo. Tú como persona, figura pública que tantos seguidores puedes llegar a tener por estar en una plataforma como es YouTube. Que muchos niños lo hagan. Imagínate usar la pieza. Oigan, no. Oigan, no. Deberían regular todo este contenido que hacen y cancelar las cuentas para que ya no se estén poniendo este tipo de cosas. Oigan. De tonterías, en verdad. Es que tal cual. Si ellos tienen el poder de influir en alguien más. Además, ¿por qué no lo hacen de forma positiva? ¿Qué les pasa en la cabeza pura? Además, no juegas beso o patada challenge con alguien que practica karate. O sea, por decirlo como un terroro. No. Pero lo van a deshacer. Hay que ponernos a pensar algo. ¿En qué? ¿Dónde iba a ser el beso si ganabas? Pues yo creo que por lógica, Ángel, debería ser la misma parte. No, no, no. No, no. Tenía la pena uno mil, un millón de likes por ese tipo de cosas. No hagan esto, no hagan esto. ¡Lo hizo esto! Mucho cuidado y atención.